y bueno, en este mes de la salud del corazón le queremos hablar de los beneficios de los masajes que le pueden dar a este órgano vital, por eso nos acompaña Mendy de Massage Envy, así como Fidel, para hablarnos más al respecto. Chicos, muy buenos días, tenemos aquí también una invitada sin nombre, sin rostro, que está dormida. Yo creo que fue de lo rico, ¿no Mendy, cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y usted? Súper bien, pues platícanos entonces de los beneficios del masaje para el corazón. Ok, los masajes ayudan con el estrés, baja la presión alta y luego ayuda con la circulación para el masaje. Excelente, ¿y por qué es esto? Porque te relajas y todo fluye bien. Ya, ayuda con la circulación, ayuda a mover todo y digo, con el estrés, es decir, ahorita lo que está haciendo Fidel es un masaje relajante, que está ayudando, Teresa, con casi siempre la gente carga todo su estrés en su espalda. En su espalda y cuello, ¿no? En el cuello, sí. Ok, y fíjese que, a ver si podemos volver a poner, ahora sí que los beneficios de estos masajes paralelos, mire, fortalece el sistema inmunológico, yo no sabía eso, disminuye la presión sanguínea, disminuye la ansiedad y la depresión, relaja la tensión muscular, que es lo que me estás comentando ahorita, ayuda a los atletas en sus actividades, alivia el dolor de espalda baja y mejora el dormimiento, y ayuda a las mujeres embarazadas para la labor de parto. Y estos masajes de mujeres embarazadas son muy famosos hoy en día, y se alivianan a las chicas, porque, pues, ay, con la cargada del bebé, y la espalda, y la tensión, es mucha, ¿no? Sí, sí, mucha atención, y luego tenemos membresía, tenemos, puedes venir una vez al mes, para su salud, ayudarse, y tenemos doce, doce diferentes tipos de masajes. Doce diferentes tipos de masajes. Aquí tenemos a Fidel, este, con manos muy grandes, por cierto. Oye, Fidel, nos estaba diciendo que tú nos ibas a dar unos tips, para los que nos están viendo de casa, de cómo hacernos o aplicarnos unos masajitos. Usualmente, la tensión se concentra en la espalda, cuello, y puede uno, con la mano, darse masaje así, o si tiene algún, su compañero, su compañera, pueden darse masaje también, o... Pero, ¿cuál es la técnica adecuada? Y si no, ¿por qué? Porque a veces no somos expertos en masajes, pero, pero podemos hacer algo básico, ¿no? Enseñanos un movimiento básico. Sí, puede usar esta parte de la mano. Ok, estamos hablando de esta parte. ¿Qué es la parte durita? Sí, muchas personas quieren hacerlo así, pero se cansan de los dedos, así que pueden usar esta palma de la mano. ¿Desde ahí? Deslizar con un poco de aceite o loción. Sí, sí, sí. Solamente así. ¿O vaselina? O vaselina, sí tiene. Cualquier cosa que pueda deslizarse, usarse para deslizarse. ¿Y el movimiento es hacia...? Hacia abajo. Hacia abajo. Sí, hacia abajo. ¿Y sales? Salir y luego jalar. ¿Jalas? Por el cuello. Y sales. Puede masajear aquí. Ok. Ok. También las manos. Uno solo puede también darse masaje si quiere, sí. Muchas personas que trabajan con computadora todo el tiempo. Sí, sí, siempre traen, se lastiman mucho las muñecas, ¿no? Los flexores. Esta ayuda para... Puede ponerse la mano así y uno solo puede darse masaje. Se aplica también a loción o algo a aceite para que deslice. Uno solo puede darse masaje. Ok. También unos estiramientos para esta parte de aquí. Es bueno. Excelente. Poner la mano así. Ah, ok. Estiramientos para... Y todo el músculo lo jalas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Excelente. Oye, Mandy, ¿y bueno, dónde están ustedes ubicados para que la gente pueda ir a visitarlos? ¿No se estrenan alguna promoción o qué les podemos ofrecer al público? Pues tenemos 23 clínicas en San Diego y si gustan pueden hacer cita, nada más tienen que llamar al 866-613-ENVY. Es todo lo que tienen que hacer. Massage ENVY, ahí SPA, más de 23 clínicas en el condado y pues llame inmediatamente para que pues Fidel o alguien las pueda atender y me hablan de tipos de masajes, si me los puedes mencionar algunos. Tenemos masaje deportivo para personas que hacen deporte, para el gimnasio todo el tiempo, masaje de relajación. Ok. También ofrecemos masaje para personas que están embarazadas, también se puede recibir masaje y este pues, si hay masajes también, deep tissue, que es el que piden la mayoría de las personas. Es una clase de masaje donde trabajamos el músculo un poco más fuerte, vamos más profundo, usamos el codo. ¡Loro! ¡Ahí muere Fidel! ¡Me caíste bien! Pero no es para tanto. Hoy hacemos una pausa después de hablar un poquito de los masajes sombros para el corazón y regresamos.